La vida es una puta que no da consuelo Y como aquí toca José no tenemos tiempo pa'l duelo Que de cáncer que se fue pa'l cielo R.I.P. pequeño y R.I.P. mi abuelo Yo me levanté del suelo Y mis heridas taparon mi miedo No era fuerte pero un día me tocó celo No me caso con la vida Porque la muerte siempre tiene celo Y al final lo que ella quiere es obtenerlo Tengo un corazón gigante y un alma guerrera Me toca llorar por dentro no lo hago por fuera Yo sé que mi hijo me quiere y que mami me espera Pero hay que salir a buscarlo aunque haya balacera Que me perdone el que me quiera Y el que se fue sin decir que lo quise Con alcohol y calleta pa' muchas cicatrices Me paro por más que la vida me pise Al final el Dios del cielo me bendice Yo también soy de abajo y tuve que tranzar Porque en los cuartos no llegan hay que irlo a buscar Pero no quería que mami tenga que llorar Por eso me puse en esto y comencé a cantar Pero hay una sola verdad Hay gente que hace falta que ahora nota R.I.P. pa' mamá Que no pudo ver su nieto cuando empezó a brillar Se quieren aprovechar si esta manzala fiera Quitarme de la música hasta yo quisiera Pero en esto no descanso como Nuria Piera El único descanso de un varón como yo es cuando se muera Y eso es cuando Dios lo quiera Y mientras tanto sigo Cuidando que no falte la salud ni el efectivo Me cuido de los cueros trato de no ser pasivo Porque la vida da un solo chance y es el de estar vivo Y yo siempre pienso en lo que se fue en pa'l cielo Y en lo que sigue en vivo que también se fueron Que en los momentos malos sin pensar huyeron Pero después me escucharon y se fundieron Y yo vi una frase que me gustó Que dice que el mañana no existe Y el ayer ya pasó Solo tenemos el hoy Por eso es que hay que vivir la vida Y José mientras se pueda Clan Nebula en la casa R.I.P. Abuelo Lidia Abuela Marianela Tío José El pequeño Los Río City Cuales son Donde están Wuh 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 Gracias por ver el video.